Música Estamos en el municipio de Cefrosico, estamos en la juventud revolucionaria Contra el imperio que nos quiere humillar, soy de la OV de San Francisco Aquí está la juventud chavista, restiada con el proceso revolucionario del comandante Chávez y de Nicolás Maduro Bueno aquí nos encontramos la juventud revolucionaria del municipio de San Francisco Nuestros dirigentes regionales, haciendo un trabajo de conciencia, un trabajo de llamado a la paz, a la victoria Después de 201 años de esta gesta emancipadora, decimos Chávez, te vamos a seguir cumpliendo Bolívar Vamos a seguir cumpliendo y bueno, es una muestra de lo que va a seguir aconteciendo en este municipio revolucionario de San Francisco Aquí estamos, en esta construcción de la patria como nos lo pidió Chávez, Bolívar Desde San Francisco la juventud se pone al frente con Nicolás Maduro, con nuestro líder Francisco Ariacara La juventud de San Francisco es patria, alegría, amor Aquí están todos los sectores de la juventud, todos los estudiantes de educación media, los estudiantes universitarios Demostrando que estamos con el proceso revolucionario de Maduro, de Chávez y de Omar Prieto en el municipio de San Francisco Estamos hechos en paz, estamos hechos en victoria Hoy somos la juventud de oro, la generación de oro del comandante Eterno Chávez ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la generación de oro! ¡Que viva la revolución! 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 ¡Que viva la